Bueno, aquí estamos en una nueva partida de este juego Battle Royale que es gratis Nada, primero hay que elegir donde caemos, ¿vale? Que con mis compañeros, creo que era aquí, pues caemos aquí Lo que puede pasar es que aquí caiga gente, ¿vale? Ahora cuando se acabe el tiempo, me mostrará donde ha caído la gente Ahora me encontrará donde ha caído la gente, ¿vale? Que puede ser que nos toquen al lado 12 equipos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Os lo he dicho! ¡Madre mía! ¡Nos ha tocado al lado todos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Estamos en... Nada, chavales, partida rápida Partida rápida ¡Mira! ¡Ah! ¡Hay gente ahí! ¡Dispárame! ¡Dispárame! ¡Eh, ayúdame con tú! ¡Me se está pegando! ¡Hostia! ¡Te reanimo! ¡Te reanimo! ¡Te reanimo! ¡Ah! ¡No te reanimo! ¡No te reanimo! ¡No voy al lobby! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy al lobby! ¡Es Kalos! ¡Kalos! 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 Se me ha liado Se me ha liado No puede ser buena persona en esta vida ¡Ah! ¡Hilguen abajo por mí! ¡Toma! ¡Hombre Krán! No, me voy al lobby Está enviado rapidísimo ¡Madre mía! Madre mía. No me han enviado al lobby de milagros. Mira, mira, mira. No, no, no. Más que dos cosas. ¿Pero qué me ocurre, bro? Estoy en el lobby de lo Bini. A ver, a ver qué mal estoy. He tomado algo, escudo a tope. Y en este lobby también. Uff, madre mía. Casi me van al lobby de lo Bini, de verdad. No sé qué me ha tomado. Vale, ahí tengo vida. Eh, ¿quién está disparando? Ahí. Hay un enemigo allá arriba. Vaya, es que me ha pegado, eh. Es que me ha pegado. Cose, 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 escudo. Me cago en todo apagarlo. Me revientan. Son pro-players. What the fuck? Madre mía. Me ha metido una partida con Prosh. Me voy a juntarme a Thiago Sorpión. Thiago Sorpión. Estamos en el lobby de lo Bini, eh. Mucho mejor. Cogemos este coche. No se puede, F. ¿Qué haces? Te reviento, eh. Es mejor el tiempo para atacar. coge, coge, coge eso tu cura y yo cojo voy a perseguir a mi amigo sube por esa escalera vale, no subas por esa escalera ahora queda algo, me lo pillo lo pillo, madre mía no tengo nada para curarme, no madre mía, madre mía, madre mía madre mía, madre mía, madre mía bueno chavales, dejadme un comentario que os gusta este nuevo Battle Royale que os parece, un poco raro, de verdad hombre, para jugar con amigos puede estar bien no como con este hombre que se va fuera, lo que pasa es que no entiendo cómo se juega, no soy muy cruel la verdad me falta vida, me falta vida escudo y me falta de todo mira, al gusto es como del Fortnite ¿veis? al gusto es como del Fortnite ah, increíble te quedas aquí y a campear eh hay algo para que me pueda curar mejor aquí vale voy a hacer el círculo usamos esto vale me doy un poco de escudo no entiendo que está diciendo el tío que habla pero no pasa nada seguimos jugando eh, se está peleando ¿contra quién? le reviento eh le reviento eh le reviento no, ¿he perdido? he perdido he perdido he perdido no voy al lobby 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 me remata increíble juego chavales nada, me revienta nada, nada eh, mal apunto F chavales nada, me remata al lobby bueno chavales, espero que a veces haya gustado este mini gameplay del juego eh, vos pareces en la computadora esperar un saludo bro